Hola, mi nombre es Daniel Valencia y dentro de las charlas que venimos haciendo en Tecnologías Emergentes en Generación Fotovoltaica, dentro del proyecto ENERISLA, voy a hablar de la tecnología artificial. He dividido esta charla en tres bloques, dos principales, una introducción en la tecnología artificial con aspectos clave que debemos hacer para entenderla y una situación actual. Bueno, finalmente unas conclusiones a modo de resumen. Bien, los módulos fotovoltaicos habituales, lo que llamamos monofaciales, producen electricidad con la luz que les llega solamente por una cara. En el caso de los módulos bifaciales, son módulos que tienen sus dos caras activas, tanto la cara delantera como la cara trasera. Y por lo tanto, no importa solamente la luz que le llega a la cara delantera, sino que también la luz que le llega habitualmente de manera reflejada por el suelo o así, a la cara trasera, pues también contribuye a que haya más producción. Estos módulos bifaciales tienen, su coste es algo mayor, no mucho más, puede estar en torno a un 10% o algo así, pero también tienen una producción mayor. Y en muchos casos esta producción acaba compensando los costes extra de los módulos. No olvidemos que los costes totales de una instalación fotovoltaica no es solamente los de los módulos, sino que los módulos representan una pequeña parte. Entonces, aunque tengamos un pequeño incremento de coste en los módulos y el resto de los elementos de la instalación nos sigue quedando igual, bueno, pues al final ese incremento de producción hay que compararlo con el incremento total de coste de toda la planta, no solo de los módulos. Bien, una frase interesante que podemos encontrar en el informe del Global Market Outlook que realiza anualmente Solar Power Europe es que, bueno, en este informe se dice que los módulos bifaciales sean probablemente los que más van a contribuir a reducir el LCOE de las plantas solares en el corto plazo. Entonces, bueno, esto ya nos dice bastante respecto a la importancia de la bifacial, que podemos producir la energía más barato con esta tecnología. Y, bueno, por otro lado, ahí vemos la evolución que se espera de los porcentajes de ventas de los módulos bifaciales, donde vemos que este azul más oscuro representa los módulos bifaciales más comunes habitualmente, o los que producen por los dos lados. Esta zona naranja son los módulos que, a pesar de tener células bifaciales, tienen la parte trasera opaca y que, por lo tanto, funcionan como módulos monofaciales y que representan una importante cuota de mercado actualmente también. Y, bueno, en algún más claro, vemos los módulos monofaciales tradicionales, con células también monofaciales, y que se espera que vayan disminuyendo al cabo de los años. Esta tecnología bifacial viene siendo interesante aproximadamente desde el año 2012, aunque, bueno, su creación es muy anterior, de hecho data de los años 50 o 60. Y, bueno, esto es principalmente debido a la evolución en las tecnologías de célula, en las que, bueno, pues se ha ido viendo que no costaba mucho más hacerlas productivas por ambas caras, con las nuevas tecnologías que iban surgiendo. Por otro lado, tenemos una tendencia cada vez mayor a los módulos de vidrio-vidrio, con lo cual, bueno, pues uniendo ambas cosas, pues al final se crea el germen para que crezca todo este mercado de bifacial. Como otro punto interesante a comentar es que el rendimiento extra bifacial, pues es una de las incertidumbres que existen actualmente, o, bueno, una de las dificultades que existe en cuanto a su cálculo, y que comentaremos más adelante. Existen ya normativas específicas para bifacial, por ejemplo, esa norma es para caracterizar los módulos fotovoltaicos bifaciales, con distintas técnicas de medida. Y, bueno, pues actualmente la cuota de mercado está en torno al 30%, pero, bueno, pues espera que en pocos años, en cuatro años aproximadamente, pues llegue al 46% o al 50% aproximadamente. Entre los usos que se le puede dar a la fotovoltaica bifacial, por un lado tenemos las grandes plantas fotovoltaicas, ya que, sobre todo combinados con seguimiento a un eje, dan LCOS bastante bajo, son un tipo de instalación muy competitiva en cuanto al coste de la energía. Por otro lado, las podemos encontrar integradas en distintos sistemas, por ejemplo, en edificios o en infraestructuras. Son aplicaciones en las que el coste por metro cuadrado de la tecnología fotovoltaica no es tan importante, porque al final son aplicaciones con bastante valor añadido, y por lo tanto no resulta tan importante en este tipo de proyectos el que lleve asociado un pequeño incremento de coste en estos paneles. Y por último, pues en aplicaciones como AgroPB, o es decir, integrado con agricultura, o flotante, y, bueno, pues por ejemplo, en el caso de la agricultura, se trata de utilizar doblemente el suelo, por un lado para producir electricidad, y por otro para las propias labores de agricultura, con lo cual conseguimos dos beneficios con el mismo suelo, y, por otro lado, en fotovoltaica flotante, pues también se está evaluando el uso de paneles bifaciales. Bueno, para poder valorar distintos aspectos de la tecnología bifacial, pues tienen que definir unos nuevos parámetros, ¿no? Entonces, por un lado está el bifacial ratio, que da cuenta de cuánta irradiancia llega a la cara trasera de los módulos, y cuidado porque todavía hablamos de irradiancia, no de producción eléctrica, solamente de irradiancia. Es decir, cuánta luz nos está llegando a la parte de atrás. Entonces, este parámetro se define como la irradiancia en vatios por metro cuadrado, en el caso de potencia, o vatios hora metro cuadrado, en el caso del caso de energía, es decir, potencia acumulada, en la cara trasera respecto a la delantera, ¿vale? Donde un bifacial ratio del 100%, querría decir que estamos recibiendo en un momento dado la misma irradiancia por ambos lados, pero que normalmente no suele ser así. Normalmente podemos tener valores, por ejemplo, a lo largo de un mes o de un año de bifacial ratio del orden del 10%, por ejemplo. Esto quiere decir que en la cara trasera hemos recibido un 10% de, tomando como 100% lo que estaríamos recibiendo en la cara delantera. Por otro lado, la bifacialidad del módulo. Esto es así, este parámetro se define porque los módulos bifaciales o las células bifaciales no son igual de eficientes en ambas caras, sino que la cara trasera normalmente es un poco menos eficiente que la cara delantera. Entonces, se define esta bifacialidad como la potencia pico de la cara trasera dividida por la potencia pico de la cara delantera. Por ejemplo, aquí nos podemos encontrar valores que van del 60% hasta el 95%, donde ya un valor de 95% quiere decir que la cara trasera es prácticamente igual de potente que la cara delantera, o igual de eficiente, mejor dicho. Y, por último, la ganancia bifacial, que aquí ya sí se trata de dar cuenta del incremento de producción eléctrica que tenemos. Y que al final es un compendio de las dos anteriores. Depende de cuánta irradiancia me está llegando y también de cómo deficiente es la cara trasera del módulo. Y, por lo tanto, aquí se define como la división entre la energía que produciría la cara trasera entre la energía que produce la cara delantera, o bien esta multiplicación, que da cuenta de la irradiancia que nos está llegando y de la eficiencia de la cara trasera del módulo. Bueno, entrando un poco más en el bifacial ratio, vamos a ver de qué aspectos depende, es decir, de qué aspectos depende que nos llegue más o menos luz a la cara trasera. Bueno, pues una de las cosas más importantes es el albedo del suelo, es decir, cuánta luz refleja el suelo, ¿vale? De qué porcentaje de luz refleja el suelo respecto a la irradiancia total que le está llegando del sol. Y aquí tenemos, bueno, algunos ejemplos, porque esto depende evidentemente del tipo de suelo, de que sea más o menos reflectante. Tenemos algunos ejemplos, pues, para arena, cemento, etc. Normalmente los valores suelen estar entre 0,15 y 0,30, es decir, que refleja entre el 15 y el 30% de la irradiancia solar que le llega. Pero, bueno, podemos encontrar también algunos casos, como el caso de la nieve, que es mucho más elevado, o asfaltos que sean de tonos oscuros y que reflejan, pues, el 5 o el 10%. Luego, por otro lado, también tenemos que tener en cuenta el espacio entre las distintas filas de módulos. Esto está relacionado con el GCR también, el Brown Coverage Ratio. Al final, si uno tiene un parámetro, puede obtener el otro. Ambos parámetros hablan de lo mismo, ¿no? De esa distancia entre filas. Por otro lado, la distancia del módulo al suelo. También cuando esta distancia se incrementa, pues, normalmente incrementa la irradiancia que recibimos en la parte trasera. Y, finalmente, también la inclinación de los módulos, que en este caso no hay una correlación clara en cuanto a si convienen más o menos inclinados. Simplemente, bueno, pues hay que hacer distintos análisis y ver en cada caso cuál es la inclinación óptima. Esto es un estudio que hicimos en Tecnalia sobre el Bifacial Ratio. Lo hicimos con un software específico de Ray Tracing, que explicaremos más adelante. Y, bueno, pues, se trata de ver cómo depende esa irradiancia que llega tanto a la cara frontal como a la trasera. En concreto, lo que vemos aquí es la suma de ambas y la trasera ponderada por la bifacialidad del módulo en una instalación fija bifacial y en función de todos esos parámetros que hemos comentado anteriormente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos distintas inclinaciones de los módulos, también distintas alturas y distintos valores de GCR, es decir, distintas distancias entre filas. Y, bueno, pues obtuvimos estos valores para todos los casos. Y, por ejemplo, una de las conclusiones que vimos es que el ángulo óptimo de inclinación de las instalaciones bifaciales no siempre coincide con el de las instalaciones monofaciales, debido a todos estos parámetros ópticos que hay por detrás. Siguiendo en el bifacial ratio y también evaluando cómo influyen todos estos parámetros en la irradiancia que llega a la cara trasera, pues, bueno, aquí otro ejemplo de un estudio en el que se ve cómo la influencia del albedo, pues, tiene un impacto considerable, es principalmente lo que más afecta. Aquí se ve la influencia de las distancias entre filas, en las que se ve que, bueno, pues al principio, en según qué casos, pues sí que tiene un impacto en cuanto a que incrementa el bifacial ratio, y, pero bueno, a partir de cierto valor, pues ya no se incrementa tanto. Y la influencia de la altura de los módulos, que la tendencia es que cuanto más altos están, más radiación se recibe la cara trasera, pero bueno, a partir quizás de una altura, pues, bueno, el impacto no es tan alto. Bueno, algunas ideas rápidas sobre el albedo. Como decíamos, el albedo es uno de los parámetros más importantes para las instalaciones bifaciales, por lo tanto, conviene medirlo, conviene caracterizarlo, especialmente en las grandes plantas. La manera de medirlo es con este tipo de equipos, se conocen como albedómetros, o al final son un piranómetro que mira hacia arriba y un piranómetro que mira hacia abajo. También se podría hacer algo equivalente con dos piranómetros independientes. Y, bueno, algunas ideas es que el albedo no es constante a lo largo del día y tampoco a lo largo de las épocas, y por lo tanto, pues, siempre que se pueda, conviene hacer una monitorización continua. Y, bueno, respecto a la manera de medirlo, pues, hay alguna normativa, como por ejemplo esta que vemos aquí. Y, bueno, pues, es algo a tener en cuenta. Otro efecto interesante a tener en cuenta en todo esto de la irradiancia que se recibe por la cara trasera es que vamos a tener unos efectos de borde, de manera que en los módulos que se encuentran más al exterior de las filas van a recibir mayor irradiancia por la cara trasera en comparación con los del centro, con los que se encuentran en el centro. Y esto, por ejemplo, también influye en algunos experimentos o algunos estudios que podemos ver en los que se usan un número de módulos muy bajo, es decir, unas filas muy cortas. Entonces, nos salen unos valores de BR de bifase al ratio bastante elevados. Cuando luego, sin embargo, cuando luego lo llevamos a filas largas, pues, vemos que esto no es así, ¿no? Porque, bueno, al final, cuando tenemos una fila larga, si pensamos en lo que está, entre comillas, viendo la cara trasera del módulo, pues, digamos que no ve tanto suelo y no ve tanta radiación reflejada. Entonces, bueno, pues, debemos tenerlo en cuenta porque, además, también nos puede ocasionar fenómenos de mismancha. Bueno, y con respecto a la bifacialidad de los módulos, es decir, cuán eficiente es la cara trasera en comparación con la cara delantera, aquí depende principalmente de las tecnologías de célula. Entonces, bueno, aquí vemos en este gráfico la tendencia que se espera para los próximos años, en las que los módulos PERC, pues, muestran una bifacialidad del 70-75%, los TOP-CON mandan el 80-85% y la mayor bifacialidad se observa en las células de HJT, de Terunión, y que van del 90 al 95% aproximadamente. Pero, bueno, al final lo que nos interesa es valorar el incremento de producción eléctrica que yo voy a tener por usar bifacial, respecto al caso de monofacial, y de eso lo que da cuenta es el bifacial gain, el concepto que se conoce como bifacial gain, y que es una mezcla de los dos anteriores, de la irradiancia que estoy recibiendo en la cara trasera, y de la eficiencia del módulo fotovoltaico en la cara trasera. Bueno, al final lo que se ve es que generalmente se obtienen unos valores que están entre el 5 y el 10% de incremento de producción eléctrica respecto a sistemas monofaciales, siempre y cuando tengamos los valores de albedo más comunes, que suele estar entre el 15 y el 30%. Bueno, y otras consideraciones técnicas a tener en cuenta es que, por ejemplo, el extra de irradiancia que está recibiendo nuestro módulo por la cara trasera se traduce en mayor corriente. De manera que, si por ejemplo estamos recibiendo 1000 vatios metro cuadrado por la cara frontal y 100 por la cara trasera, al final nuestra célula se comporta como si estuviera recibiendo 1100 vatios aproximadamente. Bueno, esto ponderándolo también con el factor de interfacialidad de la cara trasera, pero bueno, más o menos esa es la idea. Entonces, al final tenemos un incremento de corriente en nuestro sistema que tenemos que tener en cuenta cuando seleccionamos inversores u otros equipos eléctricos. Entonces, quizás nuestro sistema va a producir corrientes por encima de la ISC, y eso hay que tenerlo en cuenta, especialmente si tenemos albedos elevados y esperamos una alta ganancia bifacial. Por otro lado, también en los sistemas, en las plantas fotovoltaicas habituales, normalmente se suele hablar del ratio de C a C, es decir, del ratio de potencia de módulos que yo tengo versus la potencia de inversores que meto en la planta, y normalmente este ratio suele estar en 1,2, es decir, es algo mayor la potencia de módulos que la potencia de inversores para intentar aprovechar la potencia de inversores lo máximo posible. Esto cuando lo llevamos a plantas bifaciales, este ratio tiende más a 1, porque de alguna manera si estoy considerando la potencia de C de los módulos solamente como la potencia de la cara frontal de los módulos, me voy a encontrar con que tengo mayor producción, mayores intensidades y mayor producción, y por lo tanto, normalmente compensa meter más potencia de inversores porque realmente la voy a necesitar en más ocasiones. Luego hay que tener en cuenta que las estructuras también están diseñadas a menudo para sistemas monofaciales, pueden no ser válidas para sistemas bifaciales porque no sombrean la cara trasera, muchas estructuras tienen perfiles que obstaculizan que la irradiancia llegue a la parte trasera y con lo cual nos pueden ocasionar mismatches, y esto hay que tener en cuenta. Y, bueno, por último, tener en cuenta también que las cajas de conexiones pues tienen que ser más pequeñas, y, bueno, pero esto normalmente ya lo traen los módulos fotovoltaicos que podemos encontrar hoy en día. Bueno, y después de este repaso por los conceptos nuevos que nos introduce la tecnología bifacial, pues vamos a ver el estado actual y cómo se enmarca dentro de la fotovoltaica. Entonces, repasando los números principales del estado actual de la fotovoltaica, a finales de 2021 tenemos 940 gigavatios de fotovoltaica instalados, de los cuales en el año... El teravatio de fotovoltaica probablemente ya se haya alcanzado. Y se espera tener 2 teravatios, es decir, el doble que ahora para el año 2025-26 aproximadamente, depende de los escenarios, lo cual, bueno, es importante a tener en cuenta. En cuanto a costes, pues estamos ahora mismo en unos 36 dólares por megavatio hora producido con energía fotovoltaica, un dato aproximado medio de 2021. Nos encontramos con que tenemos subastas en las que la energía se vende por debajo de 2 céntimos de dólar por kilovatio hora, se han dado algunas subastas en Dubái y algunos países en Portugal también. El precio de los módulos recientemente ha ido subiendo un poco, pero bueno, sigue estando relativamente bajo y sigue siendo competitivo, entre 20 y 45 céntimos de euro el vatio pico. Los LCOS más bajos se han alcanzado con bifaciales y HSAT. La tecnología PER probablemente llegará al 23%, no tardando mucho. Estamos en un contexto en el que los wafers son más grandes, es decir, estamos manejando células más grandes en las que los módulos de 60 células habituales o de 72, pues están llegando ya a 400 vatio pico o 500 vatio pico. Y bueno, aquí un gráfico del coste de la energía fotovoltaica, bueno, fotovoltaica y con distintas aplicaciones y comparado con otras tecnologías. Vemos que efectivamente las plantas fotovoltaicas están aportando energía con precios muy competitivos en comparación con otras tecnologías o incluso otras instalaciones fotovoltaicas, a pesar de ser algo más caras, también pueden ser competitivas. Bueno, ¿y cómo se sitúa la bifacial en todo esto? De un lado tenemos que la primera, el primer LCOE de venta de energía en las subastas de distintos países por debajo de dos céntimos de dólar el kWh se obtuvo con un sistema de EDF y fue con un sistema bifacial. O sea, un sistema de seguimiento a un eje con un sistema bifacial fue el que dio uno de los menores costes de producción energética con energía solar. Y bueno, pues aquí un gráfico que es de 2020, pero bueno, para que os hagáis una idea un poco de lo que eran las instalaciones bifaciales, pues cuando se llegó a un mega, dos, y bueno, pues actualmente una gran parte de las instalaciones y como hemos visto antes, una gran parte de las ventas de módulos son de tecnología bifacial. Por lo tanto, es una tecnología que ya tiene un despliegue considerable. Bueno, veamos un repaso rápido de lo que han sido los módulos bifaciales y cómo han ido variando. Entonces, inicialmente los primeros módulos bifaciales mantenían el marco perimetral habitual de los módulos y la misma caja de conexiones, lo cual no es ideal porque sombreaba parte de la cara trasera. Después se pasó a los módulos sin marco, pero a menudo mantenían también la misma caja de conexiones que sombreaba la cara trasera de algunas células y que por lo tanto ocasiona efectos de mismatch. Después ya se pasó a cajas de conexiones ya más pequeñas, por lo tanto, aquí ya no hay un sombreamiento de la cara trasera. Y bueno, finalmente, actualmente la mayoría de los módulos bifaciales, pues como el resto de los módulos, son de medias células y las cajas de conexiones en la zona central del módulo. En el mercado actualmente podemos encontrar dos arquitecturas de módulos bifaciales, unos basados en vidrio-vidrio y otros basados en vidrio-backseat con el clásico marco de aluminio perimetral. Y bueno, pues nos puede surgir la duda de qué es mejor. Bueno, pues ambos tienen pros y contras. Entre las ventajas que se habla de la configuración de vidrio-vidrio, está la de que, por un lado, evitas las sombras que el posible marco puede ocasionar en la parte trasera de las células, un comportamiento mecánico mejor en cuanto a que soporta mejor las cargas de viento y menores, una menor tasa de degradación. Normalmente en los vidrio-vidrio se suele dar garantía de 30 años, mientras que en los vidrio-backseat habitualmente suelen ser un poco menos de 25. Y bueno, pues las ventajas de usar vidrio con backseat, pues que tendremos módulos con un menor peso, lo cual puede ser importante para temas de instalación y transporte. Por otro lado, menos roturas también durante la instalación y el transporte, pues gracias a la robustez que nos aporta el marco. Y también por último, que podremos usar los clips tradicionales de anclaje de marcos y que nos pueden hacer que ahorremos costes y que simplifiquemos la instalación en general. Por lo tanto, no hay un claro ganador. Sí que es verdad que algunos fabricantes recomiendan el vidrio-vidrio para cuando tienes altas cargas mecánicas, principalmente de viento o alta humedad. Pero bueno, depende también un poco quizás de cada fabricante. Y bueno, decir que también podemos encontrar sistemas vidrio-vidrio con marco y lo que no podemos encontrar es sistemas vidrio-backseat sin marco porque este tipo de módulo normalmente no cumplen las condiciones mecánicas de antecargas de viento. Bueno, por otro lado, con los módulos bifaciales pues podemos ponerlos en forma de una instalación fija o con seguidores a un eje. Eso suele ser también bastante habitual. Entonces, bueno, pues un repaso rápido de las ganancias en producción que se obtiene cuando damos el salto de uno a otro. Y es, bueno, pues en una instalación fija monofacial incrementaríamos su producción entre un 10 un 25% cuando le metemos el seguimiento a un eje. Y si esa misma instalación la hacemos ya con paneles bifaciales pues incrementaríamos un 4-15% adicional. Así que, bueno, comentar que hasta ahora los valores más bajos de LCOE, es decir, de coste de producción de energía en plantas fotovoltaicas, han sido con sistemas bifaciales y más HSAT que, bueno, HSAT son las siglas de horizontal single axis tracking, es decir, seguidores a un eje. Hay una nueva opción que surge con los módulos bifaciales y es la de colocarlos en vertical orientados este o este. De manera que una de las caras pues produzca cuando el sol está saliendo, cuando sale por el este y la otra cara produce cuando el sol se está metiendo ya y entonces se está metiendo por el oeste y produciría al final de la tarde. De manera que en vez de tener la tradicional curva de producción azul que vemos aquí que sería para módulos orientados al sur tendríamos la curva de producción roja que vemos aquí con dos picos una por la mañana y otra por la tarde lo cual pues puede ser bueno también para tener perfiles de producción diferente y contribuir a tener una producción más estable o más diversificada. Y bueno en concreto esta imagen que vemos aquí es de una instalación de agrivoltaica en la que se combina el uso del suelo para agricultura con tecnología fotovoltaica de paneles bifaciales en vertical. Y bueno pues como veis puede ser una configuración bastante cómoda que se está estudiando actualmente para algunas aplicaciones ya que bueno pues permite trabajar en el suelo al tiempo que se tiene bastante bastante densidad de elementos fotovoltaicos. Bueno y vamos a hablar un poco de los modelos de simulación porque calcular la irradiancia que recibimos por la cara trasera pues no es trivial es ya depende como hemos visto depende de bastantes parámetros y es algo importante que nos puede afectar en la producción final. Entonces aquí lo que vemos es que bueno tenemos dos modelos el modelo más común que está implementado en PBCS TISAM es el que se conoce como view factor aquí lo que se hace es asumir que tenemos filas infinitamente largas de módulos y que por lo tanto lo asumimos una geometría de dos dimensiones 2D y a partir de aquí se aplican unos cálculos matemáticos de factor de vista que se realizan relativamente rápido que no tenemos que esperar mucho a obtener el resultado y bueno pues estos modelos funcionan más o menos bien cuando realmente tenemos esas filas largas de módulos pero no sirven para filas cortas o por ejemplo para evaluar las diferencias de irradiancia a lo largo de la fila de módulos para evaluar los efectos de borde o cosas así en ese caso tenemos que ir a modelos de ray tracing en los que ya se dibuja toda la geometría 3D ya no se hace esa asunción de tener una geometría 2D y aquí ya sí que podemos evaluar la irradiancia en cualquier punto de la parte trasera de los módulos o en cualquier punto del sistema aquí por ejemplo uno de los software que incorpora esta capacidad pues es bifacial radians un software descrito en Python brevemente este es un ejemplo que hemos hecho en Tecnalia con el software de ray tracing en el cual ya dibujamos todo el sistema en tres dimensiones y bueno pues aquí veis todos los inputs que hemos considerado y finalmente pues aquí lo que se hace es dibujar cinco filas de módulos y evaluamos la irradiancia en la cara trasera de la fila central de manera que tenemos en cuenta los efectos ópticos de otras dos filas más de módulos y bueno pues con una longitud considerable entonces aquí como digo lo que se hace es dibujar el 3D se dibuja también incluido el tubo torque para tener en cuenta sus posibles sombreamientos en los módulos y se coloca pues una fila de sensores también para evaluar los resultados de irradiancia en distintos puntos de estos módulos estos sensores se pueden colocar en cualquier punto y así sabemos la irradiancia en cualquier zona de las caras traseras de los módulos tanto las zonas que pueden estar más al borde o las zonas que pueden estar más centradas entonces bueno pues a modo de ejemplo pues este es el resultado que obtuvimos el bifacial ratio de 6,24% y con un modelo equivalente en SAM pues el bifacial ratio era del 5% bueno y finalmente pues vamos a ver unas conclusiones a modo de resumen de lo que ha sido esta presentación por un lado tenemos que la tecnología bifacial es una tecnología madura ya implantada en el mercado con un 30% de cuota de mercado por lo tanto ya está bastante extendida pero sin embargo todavía podemos encontrar oportunidades de mejora en cuanto a por ejemplo pues evaluar mejor los efectos de mismatch o evaluar distintas nuevas aplicaciones en las que en las que poder integrarlo por ejemplo hemos visto el tema de la AgriPB o nuevas aplicaciones en edificios por ejemplo esta cuota de mercado se espera que se incremente en los próximos años de hecho bueno estamos viendo que los valores más bajos del COS están obteniendo con módulos bifaciales combinados con sistemas de trackers de seguimiento a un eje y por lo tanto creemos que todo todo proyecto de planta fotovoltaica debería evaluar al menos la opción de hacer un sistema bifacial porque probablemente pueda conseguir unos LCOE bastante competitivos pero para ello pues es necesario tener en cuenta estos parámetros de los que hemos hablado que producen nueva incertidumbre y quizás en este sentido de la nueva incertidumbre el bifacial ratio es uno de los que mayor dudas pueden tener por la dificultad de su cálculo ya que los programas de simulación se van validando a medida que va habiendo más casos pero todavía hay un poco de incertidumbre y la verdad es que es bastante difícil calcular cuánta irradiencia se va a obtener en la cara trasera y calcularlo con la exactitud a la que estamos acostumbrados en los cálculos habituales de fotovoltaica bueno pues esto ha sido todo muchas gracias por vuestra atención y si tenéis cualquier sugerencia duda comentario pues me podéis escribir un correo y lo hablamos un saludo